Música Música ¿Y dónde están los que están los que están? Píjame Levantando las manos bien arriba a la gente que les gusta la cola Los que no se van a casar nunca, ¿dónde están? ¡El mejor del monte va! ¡Ey! 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 Música 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 Y moviendo suavecito, suavecito, suavecito. Y moviendo suavecito, suavecito. Y moviendo suavecito, 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 suavecito. Y moviendo suavecito, suavecito. ¡Vamos! 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 Oh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!